Hola a todos, bienvenidos a mi canal La Cocina de Lola Bravo Hoy toca cocinar para todos vosotros y con todos vosotros un plato muy especial y que muchas veces me habéis pedido Bueno pues aprovecho porque es el momento para pedirte que si aún no te has suscrito al canal que lo hagas porque es totalmente gratuito y podrás estar siempre informado de las recetillas que voy subiendo Por otro lado también puedes compartir la receta con tus seres más queridos y os digo amigos que os va a encantar cocinar conmigo y con todos Bueno pues no os perdáis ningún detallito, veis que comenzamos Que superpinta más buena tiene este plato tan saludable, vamos allá Para la receta de hoy vamos a necesitar una bolsita de cardos que vienen ya congelados y precocidos un poquito Y unos dientecitos de ajo, habéis visto en este caso tengo aquí como 8 Vamos a necesitar en este caso pues langostinos, yo los tengo aquí para pelarlos ahora Y un paquetito de almejitas que son como medio kilillo más o menos, así, vale Yo las compro congeladitas y la verdad que van muy 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 bien Bueno pues vamos a comenzar con el primer paso Sin duda el primer paso es que vamos a poner a cocer a fuego vivo una olla con agua Con el objeto de que nuestros cardos se pongan lo más tiernos posible y podamos disfrutar de este plato tan saludable Vamos a echar una poquita de sal porque de esa manera nos vamos a ayudar a que el cardo tome algo de saborcito también, vale Y fije también lo que es el color ese verdecito que también tiene, tirando así para blanco, vale Y nada, tenemos que seguir las instrucciones del fabricante Y saber que bueno, según el tiempo de cocción pues eso es lo que vamos a hacerlo Es decir que si son 20 minutos pues lo vamos a tener 20 minutos, vale Así que lo tapamos y ahora continuamos con el siguiente paso A continuación tenemos aquí una sartén en la cual vamos a ir depositando un poquitito de aceite Habéis visto que ya sabéis me encantan todos los productos tan saludables como el aceite de oliva virgen extra Vale, y ahora a continuación lo que vamos a ir echándole es todos los ingredientes que vamos a necesitar Para que nuestros cardos se queden de la mejor manera posible cocinados y muy 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 tiernos amigos Ahora habéis visto, tengo aquí ya los dientecitos de ajo que ya los tengo picaditos Y lo que vamos a hacer es simplemente dorarlo un poquito Saber que en este paso tenemos que ser muy cautelosos porque en cualquier momento que nos despistemos Se nos van a quemar los ajos y otra vez tendríamos que volver a realizar pues Vamos, el pelado de los ajos y volver otra vez a comer Bueno, que me gusta mucho cantar y me subo a la parra Habéis visto, esto va cogiendo aquí un colorcito magnífico Y hoy estoy muy contenta porque este plato me recuerda mucho a mi amiga María Martínez y a Sonia Desde aquí les mando un fuerte abrazo y también a Marina Bueno, pues cocinando, cocinando Mirad como va a quedar nuestro plato de hoy Bueno, pues tenemos que ser un poquito aquí, como digo, muy observadores para que no se nos quemen Como digo, tengo un paso muy importante Y antes habéis visto ahí que me he estado paseando un poquito ahí con el botecito que tengo de pimentón de la vera Vale, pues sí, le vamos a echar un poquito pero eso es simplemente porque a mí me gusta, no porque el plato en sí no hay por qué echarle eso Vale, pues entonces los cardos ya están cocinados, cocidos el tiempo que pone el fabricante en la bolsa Y ahora pues los vamos a añadir aquí directamente a los ajos En este paso tenéis que tener mucho cuidado porque a mí, por ejemplo, la cocina ahora mismo Pues se me está poniendo perdida de salpicaduras de aceite y de agua Porque como veis, ahí en la quinilla, pues estoy pasando directamente del caldo de la cocción aquí a la olla Para no perder mucho sabor y que el cardo pues sepa cardo que es algo que tiene que saber Exacto, vale Entonces, ahora le vamos a dar una vueltecita Le vamos a echar también una poquita de sal, poquita Y le vamos a dar una vueltecita para que los ajitos pues se vayan mezclando con nuestros maravillosos cardos Comentar que este plato es muy típico cordobés, yo siempre lo he... vamos Voy a algún... cuando podíamos salir, iba a algún restaurante que otro y siempre me ha gustado mucho Pues... eso, pedírmelo Y la verdad que es muy bueno, es muy típico cordobés ¿Veis? Aquí tenemos ya los langostinos pelados Pero tal y como he puesto al principio de la receta Y gracias a mi amiga María, un beso muy fuerte Pues tenéis ya los ingredientes también ahí puestos para que lo podáis hacer Y a lo que iba, que yo he puesto gamas pero puede ser langostinos o lo que tengamos en casa En este caso, pues la almeja que yo tengo es una almeja así tipo coquina, ¿vale? Y ya veis que viene congelada La verdad que a mi se me... vamos que me da muy buen resultado y lo vamos a averiguar Aquí como truquito y para que se trabe un poquito Le vamos a echar una cucharadita, habéis visto De maicena o de harina Maicena en el caso de que nos guste más o de que tengamos alguna intolerancia al gluten ¿Vale? Y harina pues lo podemos hacer si eso es lo que realmente queremos y tenemos en casa Bueno, comentar que ahora es el momento justo en el que habéis visto que yo Me he reservado ahí, habéis visto el caldo de la cocción Lo podemos echar, el caldo de la cocción o agua En este caso yo he usado agua porque habéis visto que se ve clara y transparente y cristalina Como es el agua en sí, ¿vale? Y yo ahora le voy a echar pimentón Pero el pimentón para que quede claro es opcional No es obligatorio para este plato De hecho, si se lo he echado a este plato va a pasar como me ha pasado a mí Que el pimentón tiene mucho sabor Y prima y se nota más el sabor del pimentón que el del caldo ¿Vale? Entonces con esas cosas tenemos que tener cuidadín, cuidadín ¿Vale? Ahora a continuación pues vamos a seguir removiendo, removiendo Aquí todo este preparado tan magnífico y que huele que alimenta Y nada, ahora tenemos que esperar Comentar que también si queremos, si queremos En vez de haberle echado el agua Le podemos haber echado un chorreón de vino blanco Y haberlo dejado que reduzca también, es posible Y luego pues se lo hubiera echado, si hubiese hecho falta Pues un poquito de agua ¿Qué más os cuento? Bueno, yo lo voy a poner ahora a punto de sal Porque sé que está bastante soso Lo he probado y lo sé ¿Vale? Y lo vamos a remover Y lo vamos a dejar ahí que reduzca Y que la salsa se vaya trabando Y que nos salga así pues la salsita Que tan buena y tan bien pues resulta En este maravilloso plato Que como digo pues hoy le debemos el plato A mis amigas María y Sonia Y a Marina Que sobre todo María Pues sé yo que le gusta mucho este plato Y le va a encantar cuando lo vea Me encanta, me encanta Hoy llevo una tardecita muy buena de cáncer Y voy a estar más pendiente de esto ¿Habéis visto? Voy a poner ahí que pinta más buena tiene esto Esto está de lujo Os voy a decir una cosa Este plato puede ser para dieta Para sin dieta Para almuerzo Para cena Y otra cosa buena que tiene Que esto lo podemos hacer Y congelarlo Y ya Bien pues como digo Lo vamos a dejar esto aquí Seguir reduciendo poquito a poco Y ya está Vamos a seguir muy de cerca Todo lo que estamos cocinando hoy Y sí que es verdad que os digo Que este plato os va a gustar Y la verdad que tiene un sabor sorprendente Comentar a título así informativo Que antiguamente pues los hortelanos Que había en los pobrecitos Sabéis que yo soy de un pueblo De la provincia de Córdoba Que nací en un pueblo de la provincia de Córdoba Que se llama Espejo Exactamente Que está muy cerca de Castor del Río Y allí pues en Castor del Río Había muchísimos hortelanos Y ellos pues lo que hacían Que antiguamente Lo tapaban Los cardos Pues para que no les diera el sol Y se pusieran verdes Y amargaran Los tapaban Hacían como unos montones Unas montañas de tierra Y los tapaban Y eso salía blanco buenísimo Y la verdad que este plato Pues siempre ha tenido Una arraigada cultura En lo que es En la provincia de Córdoba ¿Vale? Entonces pues Yo lo hago mucho en casa Y ahora pues con los temas De dieta y demás Digo pues caramba ¿Por qué no? Sería conveniente Cogerlo y ponernos Y hacerlo Para que todo el mundo Pues lo vea Y pueda hacerlo en casa Y también quiero hacer Un añadido Y comentar que Por otro lado Este tipo de Bueno Los cardos Los podemos Encontrar Ya cada vez Con Con más Con más frecuencia Pues tanto congelados Para que ya vienen Arreglados Y un poquito Precocinados ¿Vale? Como también Lo podemos Encontrar Por supuesto En tarros Vienen en tarros Y tú coges ahora El tarro Y le escurres El cardo que tiene Y ya está Ya lo tendríamos Prácticamente Que averiguado ¿Vale? ¿Qué más os puedo contar? Pues que Es muy importante Que sigamos Todos los pasos He dicho antes Que es muy importante Seamos todos los pasos Del fabricante De donde viene La verdura Porque hay Según la marca Nos va a poner Que Es cierto Que tal vez Pues Nos diga Que podemos Cocinarlo Durante Cinco minutos Otro Que diez Por eso te digo Que es importante Que lo hagamos Pues de esa De esa manera ¿Vale? Y Y poco más ¿Vale? Y poco más Ya lo único Que tenemos Que ir haciendo Es que Ya vamos A predisponernos Al tema Del emplatado Ha llegado El momento Mejor De la receta Aquí con mi plato Blanco Pues ya simplemente Echar Una cantidad De esto Ya habéis visto Que se ha hecho La salsa Trabadita Y demás Comentar Que también También se puede Freír Lo que es una rebanada De pan Y mezclárselo Luego triturada A los cardos Y demás Pero que así Con la harina Pues la verdad A mi me da Muy bien En realidad Yo le he echado Maicena ¿Vale? Con la maicena La verdad Que da un buen Buenísimo Resultado Y Y nada Aquí ya lo tengo Decorado Y ya está Simplemente lo que os digo Siempre Que es importante Que Os suscribáis Al canal De cocina Porque de esa manera Podréis Estar siempre informados De todas las recetas Que vamos subiendo Y Y encima También las podéis Compartir Con vuestros seres queridos Y con vuestros amigos Porque la verdad Que cocinando Siempre se pasa Muy buen ratito En torno a una mesa Con un platito De comida Y demás Siempre pasamos Muy buenos raticos Y Y la verdad Que de eso se trata La vida un poco Bueno amigos Pues como siempre digo Suscribiros al canal Dale a me gusta Comparte Y una cosa muy importante No dejes de seguirme Y comparte la receta Con tus seres queridos Y en las redes sociales Nos vemos En la próxima receta Cuidarse amigos ¡Gracias!